Buen día, gente de todo Salta. Volvemos a una transmisión en vivo. Hoy recorrimos un poquito y en un rato vamos a hablar con el senador del departamento la buena noticia. Y llegamos con esta buena noticia. Gente que le va ganando al COVID, gente que le va ganando a esta dura enfermedad y que se está yendo de alta. Qué bueno, ¿no? Qué bueno realmente que la gente le gane a esta enfermedad. Esto está pasando en la localidad de Cerrillos, en el hospital Santa Teresita de Cerrillos. Y es gente que puso todo, que la peleó y que hoy podemos decir que están recuperados y seguramente serán futuros donantes. Ayudarán a la sociedad con la atención de este hospital. El hospital Santa Teresita que se va a convertir en un hospital cabecera del Valle del Erma. Puesto que están recorriendo las obras de la instalación del oxígeno central en este hospital. Y ahí veíamos la salida, ¿no? La salida de uno de los pacientes recuperados de esta dura enfermedad. Este virus del COVID-19. Vemos a la doctora Centeno. Vemos cómo se van. Se llevan sus pertenencias. Le ganó al COVID-19. Este lugar que funciona como la Secretaría de Acción Social que está enfrente del hospital Santa Teresita. se acondicionó para aquellos pacientes que ya van terminando el cuidado médico y que no requiere, o cuando pasan ya la instancia de que se recuperaron, que están dentro de todo bien. Realmente es muy, pero muy gratificante, muy gratificante ver cómo se va a la gente de este lugar y le ganaron a la difícil enfermedad. Nosotros te estamos contando, en vivo y en directo, en el hospital Santa Teresita se están dando altas. Hoy se van tres personas de alta. Le ganaron, le ganaron al COVID-19. Voy a ver si puedo hablar con la doctora Centeno. Voy a ver si puedo hablar un segundito con la doctora Centeno. Hoy también se va a inaugurar el tema. Se va de alta. Le ganó al COVID-19. Hay que aplaudirlos. Hay que aplaudirlos. Se va de alta. Fuerza. Doctora, doctora, doctora. Un segundito, doctora. Un segundito le pido. Uno cortito. Uno cortito. Un segundito le pido. Un segundito. Upload el conno. Un segundito le pido. Si es que hay que hacer esto o lo otro, realmente son los ángeles de la guarda. Las chicas que vienen, en el tema de mantenimiento, la cocina, los choferes, todos, todos, realmente es un trabajo en conjunto que se hace en función al deseo de que ellos vuelvan a su casa y estar con la familia, que es lo más importante. Y vemos a otra señora que se va de alta, qué bueno, ¿no? Qué bueno, se va de alta, la señora le ganó al virus, tranquila, tranquila, le ganó, le ganó, felices, contentos. ¿Contentos? Felices y contentos. Le ganaron, es un tiempo de espera, pero le ganaron, ¿no? Qué bueno, se emociona la doctora, se emocionan todos los que son partícipes de esta pelea del día a día, esta lucha del día a día de los pacientes que están yéndose de alta y que retornan a sus hogares después de X periodo, de que estuvieron lejos, porque es un reencuentro. No pueden tener contacto con la familia mientras están en el tratamiento médico. Y ese reencuentro de la familia, le quitamos un minutito a la doctora recién, pero la vimos emocionarse, ¿no? La vimos emocionarse a la doctora cuando se estaban yendo de alta. Y son tres pacientes hoy los que se fueron de este hospital, de este hospital de campaña que está acá y del hospital Santa Teresita que está en el frente. Fueron tres pacientes los que hoy le dieron el alta. La verdad es muy emocionante ver que se pueden reencontrar nuevamente con su familia. Queríamos mostrarte esto. Esto también pasa en el interior de la provincia. Los médicos del interior de la provincia lo pelean día a día. Cerritos es un municipio donde creció muchísimo, lamentablemente, el contacto del virus. Y hoy los vemos sonrientes. Por lo menos pudimos captar la sonrisa de una familia que se va a la casa. Germán Cruz, mi nombre. Silvina Soria. En un ratito. Continúa.